Yo era la persona que menos me enteraba de lo que hacía mi hermano. Yo nunca me había metido en la política, ni tampoco me interesaba nada. Yo era la persona que menos me enteraba de miles de cosas que hacía mi hermano y que todo el mundo me decía, bueno, me era muy popular, era muy famosa, sabía en este programa, en el otro, hemos visto a tu hermano, a tu hermano está en nuestro juego y a tu hermano está... Y yo no me enteraba casi de nada. Tomé una decisión que me salió de mí. Yo sé que había unas concentraciones que se celebraban muy cerquita de casa. Los jueves a las 8 había ciudadanos que se concentraban en esa plaza para exigir a ETA la liberación, no sé quién estaba secuestrado en ese momento. Y sabía que a esas concentraciones había contra, una contra manifestación y sabía que eran muy violentas porque mientras estaban los ciudadanos pacíficamente, en silencio, pidiendo, exigiendo la liberación a ETA, pues ellos estaban todo el rato gritando, ETA matalógora, ETA militarra independencia... Y luego no solo eso, durante ese cuarto de hora que estabas tú en silencio, pues al final ellos empezaban a lanzarnos piedras, porque les repartían esas piedras. Siempre venía una camioneta azul, hacía el reparto de piedras a las 8 menos 10, ya a las 8, ya nosotros nos poníamos aquí, en esta parte. Yo empecé a ir a esas concentraciones enseguida, ¿no? Y entonces pues yo iba sola porque no me acompañaba nadie. Mis amigos es un poco como que, bueno, no sé, se ha muerto de cáncer, ¿entiendes? Cuando llegabas esas concentraciones eran siempre la misma escenografía, ¿no? Nosotros poníamos en este lado de la plaza, era una plaza redonda, no, la Paloma de la Paz, que se llamaba. Entonces, siempre veías como una camioneta azul venía a las 8 menos 10, menos 5, repartían piedras. Entonces, nosotros estábamos a este lado, aquí empezaba la suya, ¿no? En este lado, por aquí terminaba, los lados, los lados eran los más frágiles, porque es donde se encontraban cara a cara, al lado de los, donde terminaba la nuestra empezaba la suya. Entonces, claro, la verdad es que eran momentos muy duros. A mi hermano la acababan de matar hace un mes, un mes y medio. Entonces, estaba gritando todo el rato. Gora, Eta, Eta, mátalos, ¿entiendes? Todo el rato, pero una jauría humana chillando como locos, como locos. Es un jueves, otro jueves, otro jueves, ¿no? Y hubo un jueves, ¿no? Que yo me encontré, pues, fíjate, yo ese día pensaba, sabía que me iban, no sé, tenía presentimiento, que ese día me iban a hostiar, que me iban a hostiar. Y, fíjate, pero yo me fui con, yo tenía perro, y me fui con, teníamos perro, y yo me fui con la cadena del perro pensando que, bueno, ya verás yo con la cadena del perro, sí. Y me encontré con un amigo de mi hermano, que también iba a esa concentración, nunca me había, yo no conocía a nadie esa concentración, iba sola y no conocía a nadie, como tantos ciudadanos, íbamos solos allí, ¿entiendes? O sea, y ahí, claro, me encontré con ese amigo, pues, me hizo ilusión, un amigo de mi hermano, que fuimos juntos, llegamos juntos y nos pusimos juntos. Y le dije yo a Javi, le dije, Javi, vamos a ponernos por donde acaba la nuestra, que yo veo que hay una señora mayor, vamos a proteger, vamos a reforzar un poco ese punto, ¿no? Y entonces, pues nada, pues estuvimos ahí, cuarto de hora en silencio, porque era cuando éramos pacifistas, que lo, dilo con tu silencio, era nuestro lema, era el lema de esas concentraciones, dilo con tu silencio, fíjate, es que éramos pacifistas. Entonces, nos pusimos al lado de ahí, y claro, yo tenía a los malos, a los hijos de puta, hablando bien y pronto, pues lo tenía más cerca de lo que estás tú, más cerca de lo que estás tú. Estaba como lloviendo un poco, de eso, bueno, es fácil, ¿no? Un poquito, un churibé. Y cuando cerramos ya el, que acabó para Claudio, que cierras el paraguas, ¡guau! La primera piedra me la lanzó el hijo de puta que tenía ahí. Estaba apuntando mi cabeza durante el cuarto de hora entero. Yo me caí, partí un poco yo creo el conocimiento, me caí, me desplomé en el suelo. Y de repente, ya me, aturdida y tal, vi que me saltaban por encima, mi amigo, vino otro, otro también de la concentración, a ayudarme, a levantarme, yo estaba sangrando. Entonces, bueno, era una batalla campal aquello, porque siempre era batalla campal, te tenías que ir corriendo, porque empezaban, porque empezaban a tirarnos piedras, entonces la gente nos teníamos que ir corriendo, nos perseguían, bueno, carreras por la Avenida Madrid. Ah, y la Archaña, la Archaña a unos metros, a 300 metros, viéndolo todo. Eso todos los jueves, con orden de no actuar. Yo ya me acompañó Javier al cuarto de secorro para que me pusieran puntos, y luego de ahí ya nos fuimos a la Archaña a poner la denuncia. Se dieron detrás de los medios que, bueno, pues que yo era la hermana Gregorio. Y entonces, yo sé que esa mañana me desperté con llamadas de teléfono de medios de comunicación. Una de esas era Iñaki Gabilondo, que tenía el programa suyo, no va a ser. Y entonces, pues claro, yo empecé, yo estaba indignada, yo estaba indignada, indignada. Yo echaba espuma por la boca. O sea, no podía creer que nos tuvieran así un jueves tras otro, sabiendo lo que pasaba, ¿no? Y que no hiciera nada por protegernos. No lo podía entender. Entonces, pues nada, claro, yo estaba con Iñaki Gabilondo despotricando contra el consejero interior, que era Tucci. Pero cuando empecé ya a remeter contra Tucci, yo sé que me cortó, me quitó la palabra. Y no sé, me dejó un poco con la... eso que vas a contar, te dejó con la palabra. Y de repente, claro, veo que empieza a hablar, claro, que tenía al otro lado del hilo a Tucci. Esa piedra, esa pedrada, también era el rumbo de la historia. Porque claro, yo ahí salte a lo público sin quererlo, sin buscarlo. Entonces, ya todo el mundo ya sabía que yo era él, tal. Claro, yo seguí yendo a las concentraciones. Entonces, gracias a eso, pues yo también ahí conocí a la gente que organizaba esas concentraciones. Yo ahí conocí a los mejores vascos, a los mejores españoles, los más valientes. La gente que siempre he dicho, yo no tengo ningún mérito porque yo no tengo ningún mérito. O sea, a mí yo, la verdad es que soy víctima, me tocó, a mí me ha tocado. O sea, yo reaccioné cuando me tocó. Pero esas personas no eran víctimas, eran ciudadanos a pie, vascos, valientes, que se estaban jugando la vida. Se estaban por enfrentarse a ETA. En esas condiciones que os he dicho que eran esas concentraciones. Tenías que ser muy valiente para ir a esas concentraciones, ¿no? Yo ahí conocí a lo mejor, lo mejor. Y esos, poco a poco, fueron siendo parte fundamental de mi vida. Pasaron a ser mis amigos, mis referentes. Y los que me ayudaron a transformar ese odio que es normal, que sientes cuando se ha pasado algo así. Me ayudaron a transformar ese odio en una lucha constructiva frente al terror, ¿no? Y ahí empezó mi carrera de activista. Y claro, yo ya nunca me callé. Claro, como todavía no había organizaciones de... No estábamos constituidos como COVID, no había un sociedad, no existía el Bastallano. Esto era una organización de Cristina Acuesta, que era la que organizaba, que era víctima también. No me he perdido una concentración más. No me he perdido una manifestación más. Una capilla ardiente. Cada vez que había un esto, yo siempre, siempre iba. Y bueno, pues claro, me hice muy conocida. Que casi en los medios también, pues cada vez que ya se acostumbraban, venía a mi casa. Cada vez que había un asesinato de alguien que era muy frecuente en esa época, claro, venían a mi casa. Pero venía eso, a veces tenía cola. Porque venían los delanteros, tres, tres, cinco. Tenían que... Entraba uno, salía otro. Claro, cada vez me hice más conocida, ¿no? Y entonces, ¿en San Sebastián qué tiene? El problema es cuando tú das el salto a lo público. O sea, tú puedes pensar como quieras. Siempre... Bueno, como quieras, no. O sea, si no piensas en nacionalismo, en clave nacionalista, entonces, claro, ya todo el mundo sabe que no puede decir que... No puede arremeter contra ETA, contra el nacionalismo y decir sus opiniones ni con tus amigos, ni con tus compañeros de trabajo. No, en la intimidad, como mucho. Y aún en la intimidad corres riesgos. Porque siempre te vas a tener a alguien muy cercano, muy cercano, y por eso está el cementerio lleno de víctimas de ETA. Porque siempre han tenido una persona muy cercana, que es la que ha pasado la información, el chivato. Estaba lleno, está lleno de chivatos aquello. Entonces, vives entre ellos. Claro, yo me empecé a hacer, como decía, entonces, pues también ibas por ahí. Digo, yo era muy marchosa y no entraba en casa, claro. Me gustaba también la fiesta, como nadie, claro. Salíamos mucho a lo viejo, con mis amigas. Todavía yo salía con mis amigas de antes, las de siempre, las que para ellas, mi hermano, se había muerto de cáncer. ¿Entiendes? Nunca se han sentido comprometidos a decirme, sabían todas que yo iba a esas concentraciones. Sabían que me habían pegado esa pedrada. Sabían que yo, cada vez que había un asesinato, lo revivía en primera persona y me veían en la tele, haciendo declaraciones, en la capilla ardiente. ¿Entiendes? Siempre estaba yo allí. Bueno, pero no sentía la necesidad de nada. Pero bueno, pero, oye, mira, pues eso. No, pues así tienes esa esquizofrenia, ¿no? Y de repente, pues sales de marcha y son tus amigas y te lo pasas genial, jiji, jaja y tal, ¿no? Por la noche ibas por lo viejo así, pues era como kafkiano. Yo creo que empecé con el orujo de hierbas porque era la forma. Ya, ya, o sea, cenábamos el primer orujo y ya íbamos toda la noche a los orujos de hierbas. Ya institucionalizamos los orujos de hierbas en los bares de San Sebastián. Ya luego todo el mundo tomaba los orujos de hierbas. Pero es que yo iba por la calle y decía, ¡Ordóñez! ¡Apolloe! ¡Ordóñez! ¡Devuélvenos la bala! Eso se puso de moda. ¡Ordóñez devuélvenos la bala! ¡Ordóñez apoye! Apollo es el cementerio. Yo ya siempre fui la mujer pancarta. Siempre estaban las pancartas de las concentraciones, todos los concentraciones, de poner asesinato el día anterior, del asesinato el anterior, yo siempre las pancartas. Y seguíamos teniendo contramanifestaciones. Cuando me dieron la pedrada, como se hizo, se salió en todos los medios, y yo lo denuncié y todo el mundo se enteró de que teníamos esas contras, porque hasta entonces nadie se enteraba, ¿entiendes?, que nos pasaba esto. Atucha, claro, ya se sintió que se sintió forzado a que nos tenían que proteger. Entonces ya hablaron con los que mis amigos, Cristina, los que organizaban esas concentraciones, y nos dijeron que teníamos que irnos a otro sitio, al buen pastor, y entonces nos empezaron a poner un cordón. Mira, mi pedrada sirvió para algo, ¿entiendes? Porque empezaron a ponernos ya un cordón, y entonces teníamos las contras, al otro lado del cordón de la archaña, del policial, gritando como locos lo mismo, ¡Eta, mátalos, gora, eta, mirita, raben! Una jauría, unos gritos, todos a coro, porque eran 800.000, nosotros éramos cuatro gatos, pero eran esos gritos, todos a coro, a coro, con esos gritos. Esos gritos los tengo muy interiorizos, nunca se me van a olvidar. Se te ponen los pelos de punta, ¿eh? Que no somos héroes, o sea, acojonan esos gritos así de odio, gritando, todos, ¡cora, eta, mi guitarra, eta, mátalos! Eso era siempre, siempre, era lo normal, con las contras, luego ya eso sí, con el cordón, era todo esperpéntico, ¿no? Yo era ya súper conocida, a mí me recono... Iba con el casco, yo soy motera desde, vamos, ya, desde antes de que... Tengo todavía la misma, la moto, desde 1990, ¿eh? Hasta con el casco de moto a veces me decían, ¡Orgoñez, que te vemos la nariz! O sea, yo decía, bueno, sí, es verdad que tengo nariz, es verdad que me... Bueno, pero sí, 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 o sea, es que a mí me reconoce por todos los sitios, para bien y para mal, ¿eh? Ojo, ¿eh? Luego también igual, nos íbamos... Mira, cuando íbamos los amigos y tal, a tomar cosas y tal, sabíamos, detectábamos enseguida en el bar, a qué bares teníamos que ir, la ronda que teníamos que hacer con gente maja. Si nos atendían enseguida a supermajos y tal, pues ya está, ¿entiendes? Yo era el detector, el detector de malos. Sí, igual de repente, nunca salió perdido del mundo de Dios, pues de repente te encontrabas un fan de mi hermano. Y te paraba y me decía, bueno, mucha gente me paraba, y tal, ahora también, como es la cosa, como era el ambiente, ¿no? O sea, muchas veces yo estaba hablando, me encontraba en un portal con un vecino que me conocía, me reconocía, claro, y me paraba y me contaba una neta toda, me estaba hablando conmigo, de mi, ojate, porque yo a tu hermano le conocía por esto, por tal, y de repente bajaba en el ascensor otro vecino, y como ya, como que disimulando, que no me conocía, ¿entiendes? Entonces, eso, vamos, lo experimentaba en bastantes ocasiones. O subías al ascensor con un hijo de puta, con un malo, ¿no? Y entonces él con el gara, así, enseñándotelo, ¿no? Enseñándote el gara, ¿no? Él digo, el gara, no, el egging, el egging. Era el egging, entonces, ¿no? Fueron tiempos que con muchas emociones encontradas, ¿no? En momentos difíciles, momentos en los que de repente te das cuenta que tus amigas, tus amigos de toda la vida, pues que no son amigos. Luego también tuvo un boteazo, me dieron un boteazo en la parte vieja, pues eso, cuando ya hacíamos toda la ruta primero por lo viejo, los bares de copas y tal, después de esto, y luego nos íbamos a la disco que estaba por la concha. Íbamos ya de lo viejo, pero estamos en lo viejo todavía, iba yo con dos amigas más, y claro, pues ahí me reconocían todos, o sea, es que me reconocían, para bien o para mal, me reconocían, claro, cuando esperaron que yo pasara, ¿no? Con mis dos amigas, ¿no? Y ya, yo sí que noté que, sí que noté que me miraban, se me habían quedado mirando, o sea, ya sabía que me habían reconocido. Y de repente fue pasar, sentí esa sensación de que me han reconocido, ¿no? Y ¡pum! Otra vez. Aquí, en mi parte derecha, es normal que yo tengo mucho pelo y siempre me dan aquí, un botellazo, pero así, lleno de cerveza, claro, lleno de cerveza. Yo todo lo que me chorraba creía que era sangre, porque a mí me parecía incluso más bestial que el otro, que en el otro me tuvieron que dar puntos, ¿no? En este, o sea, yo, fue un impacto súper, no sé, que yo creía que era esa, pero me entró una rabia, una rabia, empecé a gritar, como lo que me di la vuelta para ver si mataba al que me había dado. Es que no había nadie, es que se habían ido corriendo ya, no había nadie, iba yo como poseída por la parte vieja, por la plaza Constitución, por la parte vieja, con gente, bueno, era un sábado a la noche, con gente todavía, por ahí y tal, gritando. Yo, o sea, nadie se atrevía a decirme nada y se notaba que yo iba alterada, gritando, iba siguiéndome como podía, porque yo iba a toda velocidad, ¿no? Después seguía, no se querían poner tampoco a mi altura. Al final, me acompañaron, no estaba, solía estar en esa época a la Archaña en el bule, pero yo ya se había ido, en el boulevard, y ya se había ido, y entonces, pues me tuve que ir hasta la comisaría, que estaba bastante más ahí, iba súper ya con una mala hostia, yo, que había. Todo va evolucionando, yo voy conociendo siempre, ya te digo, mi grupo ya se va centrando, se va seleccionando, ¿no? Mis amigas de Tola Villa, de Juega y todo eso, no. Al final, ya, de quien me hice amigas es de Cristina, Cristina Cuesta, que era víctima también, con la que me lo he pasado súper bien, con la que fundamos también COVID en 1998, ¿no? Mi vida ya era eso, activismo puro, ¿no? Activismo puro, bueno, trabajo, activismo puro, y luego diversión también, pero con otros, con otra gente, ¿entiendes? Con, pues con Cristina, gente de las concentraciones, gente que, bueno, pues también lo he pasado bien, me lo he pasado muy bien también, ¿eh? Tengo que reconocer, y no lo hemos pasado muy bien, también, ¿eh? Porque, bueno, aquellos son experiencias que es verdad que son difíciles de creértelas, porque las tienes que vivir, porque todo es, pues eso, situaciones kafkianas, ¿no? Que vayas por ahí por la noche, pues por la noche, claro, os podéis imaginar, yo me conozco de todos los cuerpos, claro, todos los cuerpos me presentaban a mí, en plan, cuando estábamos por ahí tomando copas, claro, todos venían, o venía uno y me tiraba la copa medio borracho, diciéndome que mi hermano estaba muy bien donde estaba, ¿no? Y nadie te, y nadie, todos tus amigos están ahí, los del bar que eran conocidos también, nadie salía a coger y darle dos hostias al tío este, o chapármelo, ¿entiendes? Quitármelo de encima, no, 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 hasta que él se cansaba y me derramaba toda la copa por encima. O tenías, pues también a gente que, claro, que todo lo contrario, sentía admiración por mí, también, porque como, y es verdad, yo me hice muy popular, heredé la popularidad de mi hermano, y a mi hermano lo quería muchísima gente, también, claro, ¿entiendes? Entonces, bueno, pues a mí también me gritaba mucho, eso también se había corrido mucho, eso de, ordoñez, ore tus huevos, eso también, me lo gritaban muchísimo, ¿no? Y luego también, pues bueno, pues los, que, la, la, los, ahí había mucho, mucho guarda civil, policía nacional, ¿no? Pues, claro, toda esta gente, pues los he encontrado por ahí de marcha y tal, ¿no? Y a quién le podían decir, oye, soy policía, era a mí, claro, ¿no? Y a mis amigas, las que venían conmigo, claro. Y entonces, por eso te digo que, bueno, que fue muy esto. Luego, fundamos COVID en 1998, que eso fue un antes y un después. Pues las víctimas estaban invisibilizadas, no existíamos, yo, pues, por esta circunstancia, ¿no? Pero era excepcional, por eso venían los medios de comunicación a mí, por eso, porque yo empecé a hablar, a raíz de lo que había pedido, empecé a hablar, ya no me callé, pero no era normal. Yo conocí a Cristina de las concentraciones, ya me había hecho amiga ya enseguida, en 1995, ya me hice amiga de las concentraciones de ese grupo, ¿no? Teresa Díaz Bada, que era víctima también, su padre fue el primer jefe de la Archaña, que asesinaron. Se me llamó un día, nos llamó, para ver si nos veíamos, Cris, ella y yo. Ella es la que nos planteó, ¿no? Que teníamos que hacer una asociación ahí, de víctimas, ¿no? Que teníamos que unirnos. Era 1998, ETAB había declarado una tregua, estaba Aznar gobernando. El ambiente que había, el contexto que se vivía, en el País Vasco y todo eso, ¿no? Es, pues, ETAB, ETAB, bueno, bueno, nos veían a nosotras, hablaban en los medios de comunicación, los políticos, los periodistas, toda la gente, el cocinero famoso, entonces, ¡ay, pues ya está! ¡Qué bien! ETAB ya ha desaparecido, bueno, ahora ya las víctimas tendrán que ser generosas, hay que pasar página, hay que pasar página, y tal. Yo, la verdad es que me acuerdo, una conversación con su hija, porque sí que estaba la fundación de mi hermano, sí que estaba en funcionamiento, se puso en funcionamiento el año siguiente, en 96, y entonces, pues me acuerdo que hacíamos unos concursos, y tal, ¿no? Y hacemos una fiesta, unos concursos de relación para chavales, y hacíamos una fiesta en una discoteca de allí, en Matablan, y entonces, vinieron una vez unos, los del Informa, un programa que había, y querían ir a su hija, yo les subí a su hija, les subí a Kelarre, al restaurante, querían ir a comer allí, les llevé a comer allí, les dejé ahí, pero cuando me vio su hija, pues la verdad es que, claro, me reconoció enseguida, ¿no? Y dijo, bueno, ahora estaréis contentos, ¿no? Porque ya, y tal, ahora ya las víctimas, ya ahora, pues, no, tenéis que, tal, habrá que ser generosa, ¿no? Habrá que, habrá que ser un poco generosa, ¿no? Yo, es que, eso es lo que pedía la sociedad. Claro, era fundamental, que en esa época, de la tregua, era fundamental, es verdad que Teresa fue la que tuvo la idea y era necesario. Y empezamos, Cristina es la que más conocía víctimas, porque, claro, como era la que lideraba ese grupo de, esa sociedad de un pacifista, siempre se concentraba y siempre buscaba, y conocía a las familiares, siempre acudía a los, intentaba buscar a esas, a las familiares de esas víctimas, ¿no? Porque siempre hacía las concentraciones por ellos, y tal, y sí, ella es la que más aportó de víctimas, yo me encargué, pues ella también, Teresa también a su grupo, a la gente de víctimas que conocía, entre todas, ¿no? Nos llegamos a juntar un montón, ese 28 de noviembre de 1998, que organizamos una rueda de prensa, para anunciar, que constituyamos, fundamos, el Corte de Víctimas del Terrorismo, COVID, y fue, bueno, todos los medios de comunicación, muchísimo interés, estuvimos mediáticamente, cada vez que nos, que hacíamos un comunicado, nos reuníamos para una asamblea nuestra, de funcionamiento, teníamos siempre todos los medios, fue histórico, nunca las víctimas se habían unido, para ser visibles, nunca, jamás, en la vida, las víctimas estaban escondidas, las víctimas encima, tenían que disimular, ser víctimas, ahí, se tenían que mimetizar, con ese ambiente, en el que el vecino, y todos, te dejaban de lados, y se enteraban, que eras víctima, y que, bueno, incluso, bueno, como sabías que, muchas víctimas también, lo que han hecho, es, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Pues, intentar caer bien a los malos, ¿entiendes? Porque así se vive mejor, o sea, lo que pocos hacían, es lo que hicimos, yo, de salir, hablar, pelear, decir, delante, ponerme delante una cámara, de otra cámara, de otra cámara, todo el rato, no lo hacíamos, porque así vivía yo, de esa forma kafkiana, que tenía que ir a Orujo de Hierbas, toda la noche, porque si no, a ver cómo aguantabas eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues, la verdad es que, eso fue histórico, fue un paso, fue el paso, un paso fundamental, cumplido ahora, el 20 aniversario, y ahí estamos, y vamos, hemos ido evolucionando, hemos pasado de un pacifismo, de una esto, al activismo puro y duro, ¿no? Al activismo puro y duro, como se tienen que entender las cosas, hemos ido evolucionando, luego fundamos el, luego vino el Bastallá, nosotros también, Cris y yo, también somos fundadoras del Bastallá, ahí conocemos también, bueno, pues, siempre hemos tenido ahí, lo bueno de COVID es que, siempre hemos tenido a las mejores personas, los mejores intelectuales, la gente más valiosa, ¿no? que han sido nuestros referentes, que algunos se nos han ido ya, desgraciadamente, han asesinado a amigos nuestros, ¿no? que conocíamos del Bastallá, para mí siempre han sido, estos mis referentes, los que me encontró en la calle, los que no eran víctimas, los que, los que estaban jugándose la vida, y que algunos, como Joseba, que era mi amigo, este sí, Joseba, sí que me, Joseba Pagaza, claro que, cuando había un atentado, nunca me faltaba la llamada de, de Joseba, él sabía que volvíamos a revivir, ¿no? cada atentado se volvía a revivir, siempre faltaba, no faltaba nunca, yo a Joseba lo conocía ya con el Bastallá, y todo eso, ¿no? es que si supierais, además la gente que he visto, que han asesinado, de mi círculo más cercano, porque bueno, Joseba era amigo mío, claro, sí, pero es que antes ya, habían asesinado a un amigo mío de cuadrilla, hombre, yo quería mucho más a Joseba, pero es que, mi amigo de cuadrilla, pero es curioso, ¿no? era Javier Gómez, el López, bueno, primero asesinaron a Poto Múgica, que lo conocía, de ir, también todos los días, porque yo, el despacho de procuradores, donde yo trabajaba a la tarde, trabajaba con Poto, con Poto Múgica, y, claro, siempre me saluda, súper simpático, me hace que tal, pasa, 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 para que le apetecía hablar conmigo y tal, y lo matan. Había conocido a compañeros de mi hermano, empecé a conocer a compañeros de mi hermano, con los que, y los matan, ¿no? Zamarreño, Ureta Goyena, Caso, y los matan. Poto. El compañero, este amigo de cuadrilla, de Toraria, me acuerdo de estar en una boda, de unos amigos, ¿no? de la cuadrilla, y estar comiendo al lado de él, ¿no? Y nada, y él, era funcionar en prisiones, estaba liberado, era de él, era muy nacionalista, era de familia nacionalistas. Y él, pero, él me hablaba, él me decía a mí, Consuelo, pues, de verdad, era muy bueno, era el típico buenazo, buenazo. A mí me hablaba de cómo sufrían los presos, en la cárcel, ¿no? Y yo decía, joder, pues Javier, pues Javier, pues mira, qué buena noticia me das, ¿qué quieres, que me ponga a llorar, encima, ¿no? Y nada, y fíjate, ¿no? Pues se creían ellos que estaban subvolos porque eran nacionalistas, ¿no? Luego, pues claro, a su vida la tenían la gotilla, también, claro, a Maricarmen, y salíamos de marcha, y veíamos, pues claro, pues ya teníamos también alguien más. Hombre, a Buesa no lo concedió, pero el Basta y a José Luis López de la Calle coincidieron las primeras manifestaciones, claro, del Basta y todo eso, sí que coincidía alguna vez, pero no tenía relación, ¿no? Y con Buesa tampoco. Pero bueno, ya os he dicho unos cuantos nombres, ¿no? De gente que sí que conocía, y luego ya el que más me dolió, me le dolió mucho a Poto porque tenía mucha amistad también con él, de ir ahí todos los días, ¿no? Y luego el que más ya me afectó ya muchísimo es, claro, José va, porque era mi amigo. No, no hay momento más duro. Por mucho fatea ahora Cataluña como está, que me da un horror porque veo que se ha contagiado ahora el ambiente social allí es casi peor que el del País Vasco, ¿no? Pero por lo menos hoy, ¿no? Serán momentos, sí, desunido en el PP del PSOE, momentos difíciles políticamente, pero no tenemos. Hoy no existe una banda terrorista que ponga en jaque, ¿no? Que nos esté poniendo en jaque, ¿no? Y bueno, pues es incomparable. Cualquier tiempo con ETA es incomparable. Las consecuencias del terror de ETA, ese terror sistemático, seditivo, el miedo ese entronizado, todo eso, son tan bestiales. Yo me voy a morir y esa sociedad va a seguir siendo una sociedad anestesiada, corrupta moralmente, porque es corrupta moralmente, ¿no? Porque ha sido cómplice, cómplice del terror. O sea, ETA no hubiera durado los años que ha durado si no es por esa sociedad cómplice. Y lo último que quiere esa sociedad es reflejarse en el espejo de las víctimas, reflejarse en las consecuencias que ha tenido ETA. No lo quiere ver, lo quiere negar, porque no quiere tener mala conciencia. Y claro, como tiene esa opción, primero, para empezar, una de las consecuencias es que, en el país vasco, sigue, no hay, en el país vasco de Navarra sigue la libertad secuestrada por los mismos, eso es el nuevo. Han cambiado el mapa electoral porque más de 100.000 vascos nos hemos ido, como yo aquí, nos hemos tenido que ir, ha sido un goteo constante, más de 100.000 vascos nos hemos ido del país vasco y, claro, eso es cambiar el mapa electoral, para siempre, para siempre, siempre gobernará el nacionalismo, siempre, si no llega a hacerle sorpaso el otro nacionalismo, el radical, el que sigue justificando el asesinato a nuestros familiares. ¿Y qué pasa? que hasta que esa sociedad no exteriorice y reconozca la culpa que ha tenido, haga esa autocrítica y todos los planes de política pública de memoria para garantizar la no repetición, vayan enfocados a eso, a reconocer la responsabilidad que hemos tenido en la mayor vulneración de derechos humanos que ha habido en nuestra historia más reciente, en nuestro país, en situación de paz, hasta que no se interiorice eso, eso no va a cambiar, está enfermo, está enfermo, por eso tenemos lo que tenemos, asistimos a que en la UPV, pues, antes de ayer, estuvieran, el Día de los Derechos Humanos, estuvieran como conferenciantes a López Abechuco, un asesino en serie, un terrorista en letarra en serie y el otro, también condenado como dirigente de ETA, a 10 años, eso es hablar de derechos humanos en la UPV, nos imaginamos en la Sorbona los terroristas del DAES dando conferencia, hablando del Día de los Derechos Humanos, eso se consentiría, o los honguetorres que estamos todo el día denunciando, somos nosotros los que hemos empezado a concienciar, esto ha existido siempre, los honguetorres, toda la vida, mi hermano ya los denunciaba, los homenajes a terroristas, ¿no? Cuando salen de la cárcel, solo de los que se sienten orgullosos, los que siguen vinculados a ETA, los que para jactarse, les hacen esos recibimientos para jactarse precisamente de los crímenes que han cometido y que son héroes por haberlos cometido, les dan las gracias por haber tenido que pasar en la cárcel ese tiempo, por haber hecho algo honroso, algo, algo, han hecho una heroicidad, ¿entendés? Un sacrificio, se han sacrificado por el pueblo vasco, hicieron lo que debieron y por eso se lo agradecen y les hacen una fiesta y lo honran, pero lo hacen en público porque quieren jactarse públicamente de eso, quieren que eso, que todo el pueblo, que los niños, que los que los ponen en primera fila para que vayan viendo que esos son sus referentes, no, no, esa estrategia está totalmente, totalmente de blanqueo y además de hacer ver que ellos han sido los héroes, los que han salvado al pueblo vasco y los que han tenido que hacerlo por necesidad porque ahora están oprimidos, porque les han, eso solo pasa en este rincón de Europa, también, ¿eh? Solo está pasando en este rincón de Europa y no tenemos, a que no hay planes públicos, estatales, estratégicos de prevención de esa radicalización, a que todo el mundo tenemos un antifacio y todo eso, eso sí, sí que tenemos para el jihadismo, fíjate, ¿qué cinismo? ¿qué hipocresía? El gobierno vasco tiene un plan público de prevención de la radicalidad violenta, yihadista, allí, que no hay un yihadista, mire, vamos, que no encuentres un yihadista, para nada, no hay, será el único sitio de Europa donde menos yihadistas pueda haber, ¿eh? Pero allí sí que hay planes de esto, pero para esto no hay, no hay, allí todos somos víctimas, allí todos somos víctimas. Claro, lo que te meten siempre es la idea, en la cantinera de los nacionalistas es que aquí hemos sufrido mucho, todos somos víctimas, no, señor, no todos somos víctimas, por eso los planes públicos de memoria del gobierno vasco, que nunca compartimos en COVID, ¿no?, y siempre denunciamos, es hacer un totum, revolutum, estamos, las víctimas del franquismo, las víctimas de los opulsos policiales, las víctimas del terrorismo, las víctimas de la guerra civil, ¿eh?, ¿cómo?, y entonces juntan a víctimas de unos y de otros y tal, y entonces se ponen todas ahí, ¿cómo tienen víctimas siempre?, porque es mucho más fácil, ¿eh?, si yo hubiera sido víctima, si hubiera sido víctima, y hubiera sido víctima nacionalista, yo no estaría ahora mismo aquí, en Valencia, yo estaría viviendo con mi trabajo en una ciudad que hay una calidad de vida impresionante, OTI ha sido un terrorista, un terrorista de ETA, ¿no?, estaba en un comando de ETA, secuestró, está condenado por un secuestro, y ha hecho más secuestros, lo que pasa que ningún terrorista, ningún etarra, que ha sido condenado, está realmente condenado por todos los crímenes que ha cometido, ya que ahí sabemos que participó, por ejemplo, en el de Ruperes, y nunca hubo las pruebas solventes para, bueno, pues un terrorista, claro, pues es que, claro, allí, los etarra, ETA, ha tenido muchísimo apoyo social, entonces, siempre han sido tratados como héroes, y entonces, pues, claro, OTI, pues ha sido, para ellos, es su líder, su líder, porque encima, el pobre ha tenido que estar en la cárcel también, ¿no?, porque también, no solo cuando, no solo cuando fue terrorista de un comando de ETA militar, de ETA político militar, sino que, también, luego, cuando quiso reconstruir la ilegalizada, el rey Batozuna, ¿no?, claro, todavía, se encumbra más como un héroe, ¿no?, como un héroe. El partido político, que, antes, diseñaba las estrategias de terror, las alentaba, el que las organizaba, los de la mafia, los que han dirigido ETA, la equis, la equis de ETA, siempre han sido, HB, la mesa nacional, los políticos, los que no se manchaban las manos de sangre, esos eran los jefes, esos han sido, las equis, con un poder, un poder absoluto, tenían poder político, tenían poder social, tenían el poder económico, dinero, y tenían el poder de decidir sobre la vida de los demás. Era lo más parecido a Dios. Luego, Otey se pone a reconstruir la legalizada Batasuna, entonces lo meten en la cárcel, y entonces, todavía es más héroe, ¿no?, porque encima, fíjate, ahí pasas por la cárcel y ya te comentes hasta el de las manos un héroe, o sea que, porque ahí hay clases también, están los políticos, los VIPs, los que ordenan, los que dirigen, los que diseñan esas estrategias de terror, los políticos, ¿no?, esos son los VIPs, y luego están el del comando, ese no es tan VIP, ¿entiendes? Hombre, tienen que hacer el paripé, tienen que darles luego también apoyo cuando salen de la cárcel, económico, social, que se vean arropados, porque en el fondo están diciendo, tú has tenido que ir al tal ego, y yo he hecho lo mismo y me he librado, ¿entiendes? O sea que cuando tú sales, tengo que hacer el paripé, y además pasan, es una mafia allí. He vivido muchísimas, muchas cloacas ahora. Gracias. 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 Gracias.